El grupo Inspector mostrará lo que ha pasado con su música a lo largo de más de 20 años de carrera con el concierto con escariño que ofrecerá hoy en el Frontón México para celebrar su 23 aniversario. Los creadores de Amnesia presentarán un recorrido por toda la discografía de Inspector, van a poder escuchar los temas clásicos, los favoritos del público y canciones del nuevo disco Páginas en Blanco, aseguró Homero Ontiveros, tecladista y compositor de la agrupación, quien considera la celebración del aniversario del grupo como un logro de vida, para el músico, la agrupación está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, con un disco y 80 presentaciones en el 2018, la banda ha llegado hasta los lugares donde poco o nada se tocaba de rock, la verdad ahorita veo al grupo mejor que nunca. Comentó, con respecto a el papel de su aportación a la música mexicana, Inspector tiene canciones que ya forman parte del cancionero popular mexicano, y si una canción tuya forma parte del cancionero, entonces eres parte de la historia musical del país. Aseguró el integrante de la banda y destacó el tema Amargo a Dios como uno de los más populares. Desde su perspectiva, el SK ha desarrollado la cultura de los jóvenes y ha sido un género muy fuerte en el país, por lo que cree que, una serie de grupos como Panteón Rococo, Inspector y La Maldita Vecindad definitivamente sí merecen un lugar en la historia musical nacional. Además, Ontiveros considera que el sello distintivo de la banda son las canciones, pues, es lo que para nosotros es importante, el oficio de compositores hacer canciones que tengan la misma fuerza tanto en la música como en las palabras que se utilizan para formarla, de tal manera que su sello se encuentra más que en el ritmo en la estructura de cómo están hechas, en cuanto a cómo han conseguido ser vigentes con su música. El compositor asegura que, la constancia ha sido la clave, nunca quitamos el dedo del renglón en 23 años y seguir haciendo música, las bandas por eso nacen, para hacer música. También considera que ha sido gracias a la madurez de los integrantes pues, supimos sortear los momentos que no fueron los más afortunados y ahora estamos disfrutando. Uno de los mejores momentos de la banda, por otra parte, Ontiveros menciona que utilizan las nuevas plataformas musicales a beneficio propio, tratamos no ser esclavos de ellas cuando todo el mundo está sacando un nuevo sencillo nosotros sacamos un disco con 10 canciones, es decir, tratamos de que sea una herramienta para difundir nuestra música. El evento también será dedicado al amor y pretende ser un concierto de agradecimiento, porque eso es lo que nosotros hemos aprendido en los 23 años. Estar agradecidos con la gente que nos ha apoyado, escuchado y que de alguna forma han sido parte de Inspector. Finalizó Ontiveros